Amigos, amigas, continuamos en debates todos los miércoles de 6.30 a 7.30 pm. Si usted tiene claro, canales 25, 104. Si tiene un etigo, canales 40, 117. El siguiente invitado es John Jaymer Santos de la Secretaría de Deportes de la Alcaldía de Santiago de Cali. Hola, Jaymer, ¿cómo le va? Bienvenido a debates. Bien, gracias a Dios. Súper. Muchas gracias por la invitación. La ciudad de Santiago de Cali se está preparando para un evento grande, macro, Copa América, en forma conjunta, Colombia y Argentina. Y Santiago de Cali tiene el honor de convocar a grandes equipos del continente sudamericano. ¿Cómo se está preparando la ciudad? Bueno, a propósito de la Copa América, de Conmebol Copa América, 2020, la Secretaría y el alcalde ha dispuesto unos eventos deportivos, culturales, y dentro de esto está la Minicopa Sub-14, que se va a jugar para toda esta categoría en todo el municipio de Cali, para todos los clubes deportivos reconocidos deportivamente desde la Secretaría del Deporte. Y la idea es convocar a todos estos clubes que hacen parte de todo este sistema del deporte para que participen en el marco de la Copa América en este gran evento deportivo, que es el mismo formato que tiene la Copa América, pero lo vamos a traer en Minicopa Sub-14. Usted me habla de tres eventos. Sí, son tres eventos deportivos. Uno es Copa Intercolegiado, Copa Femenina, que es una categoría libre. El Intercolegiado se va a jugar en Fuxal y la Copa Femenina se va a jugar en Sintética. Y la Minicopa se va a jugar en Cancha de Fútbol 11. Hablemos de la Minicopa. ¿Cuándo arranca? ¿Cuántos equipos conformarán el evento y dónde se cumplirán? Bueno, va a arrancar... Ya iniciamos inscripciones, van hasta el 20 de marzo. La idea es que todo el mes de abril podamos tener una eliminación directa de todos los equipos que se inscriban hasta el 20 de marzo y hagamos una eliminación de cada uno de los equipos hasta mayo, la primera semana de mayo, tener ya los 12 equipos que se van a enfrentar o van a estar dentro del marco de todo el calendario deportivo de la Copa América, que es el mismo formato. O sea, la idea es clasificar 12 equipos, que son los 12 del Grupo A y Grupo B, Argentina y Colombia, y ya estos entrarían a un sorteo de países para mirar en qué grupo quedan y ya entrarían a iniciar la Copa América, el formato de Copa América en esta Minicopa. ¿Son de las comunas, de los barrios de Santiago de Cali? La idea es principalmente que sean clubes reconocidos deportivamente desde la Secretaría del Deporte de la ciudad de Cali, incluyendo 15 corregimientos, que tengo entendido que solamente hay un club, y las 22 comunas, que es alrededor de, en total, en la base de datos nuestra son 366 clubes. Pero al 20 de marzo se cierra, o sea que es posible que quede menos, de acuerdo al reconocimiento, de acuerdo a como estén al día en su documentación. ¿Qué requisitos deben cumplir? El primero es este que estoy diciendo, el segundo es diligenciar una ficha de inscripción que va a estar colgada en la página web, y el segundo es cumplir con todos los requisitos, que cumpla, que tiene que ser 2006, nacido en el 2006, y ya estar dispuesto a jugar por ese cupo de los 12 que van a estar en el marco de la Copa América. ¿Edad mínima? Bueno, la edad mínima no está determinada, la categoría es sub-14, así que es probable, aquí la Liga Vallecaucana, que es una articulación que estamos haciendo con la Liga Vallecaucana de fútbol, nos ha sugerido que es sub-14, pero no nos ha dado una edad mínima. La idea es que hay muchos equipos en Cali que cumplen con esta edad para participar. Y otra cosa muy importante también es que convocamos familias, convocamos barras de los equipos, estamos atentos no solamente a lo que gira el tema de la competencia o el ejercicio de competir, sino también que estamos convocando las barras o estas familias que participen y apoyen sus equipos. ¿Serán chicos o también chicas? Sí, las chicas solamente van a jugar en Copa Femenina, en sintética, en Minicopa va a ser solamente masculina. ¿Y el otro evento cuál es? El otro evento es Copa Intercolegiado. La idea es convocar a las 90 instituciones educativas que hay oficiales en la ciudad, incluyendo siempre corregimientos, teniendo en cuenta los que están en corregimientos, y convocarlos a hacer unas eliminatorias. El último día en formato festival deportivo es hacer una competencia allá de países. Eso también tiene otra connotación cultural y es que cada país que clasifica, o cada colegio que clasifica, padrina a un país, para que vaya en ese día final de juego o de ambiente deportivo, represente a su país de manera cultural, es decir, que lleve danzas, que lleve alguna muestra gastronómica que esté relacionada con el país que le corresponde en la competencia. John Jamer Santos, de la Secretaría de Deportes. Las personas que hasta ahora nos están viendo y tienen a sus hijos, a los conocidos con ganas de participar en los eventos, ¿qué deben hacer? ¿Dónde deben comunicarse? Bueno, lo primero es, si tengo 14 años y estoy en un club deportivo, avisarle a mi entrenador inmediatamente, avisarle al club que esté y que se pueda inscribir a este evento deportivo. Habrá una rueda de prensa este jueves en la plazoleta Jairo Varela, donde vamos a convocar a todos los equipos para que puedan estar allí y revisar todo el tema de inscripciones. Hay otra cosa muy importante, es que dos jugadores, exjugadores reconocidos, Álvaro Aponte, de la América, e Iván Vélez, que son jugadores internacionales, bueno, Iván Vélez en este caso, van a estar en la dirección de los tres eventos deportivos. Van a estar ahí, van a verlos, ellos van a estar muy atentos, se les va a enviar un correo y pues simplemente es avisarle a su entrenador, avísele a su club, avísele a su familia para que pueda inscribirlo en el evento. John Jamer Santos, de la Secretaría de Deportes de la Alcaldía de Santiago de Cali, muchos éxitos con el evento. Muchas gracias, invitados todos, incluso la Universidad del Valle tiene un club deportivo que corresponde a esta categoría, estaría invitada también, por supuesto. Vamos a ser campeones. Éxito, John Jamer. Bueno, muchas gracias. Amigos, amigas, no se retiren, en segundos volvemos con más en debates.